Bueno, la entrega, las ganas de querer empatar el partido, creo que merecimos más, pero bueno, creo que dimos nuestro máximo esfuerzo. Estados Unidos es una potencia, pero nosotros hicimos un gran partido, lastimosamente se perdió, pero llevamos buenas conclusiones porque lo entregamos al máximo. O sea, salen de ese partido creyendo que se puede hacer más en este torneo. Sí, sí, claro, sabemos de que podemos llegar a la otra fase, sabemos de que todo partido va a ser diferente. Hoy pudimos hacer un poquito más, dimos hasta el último minuto nuestro máximo esfuerzo, pero así es el fútbol, no creo que hay que descansar y ahora pensar en Panamá. Muchas gracias, Carlos. Suerte. Gracias a usted.